Un perturbador video, en el que se expuso el lado más oscuro del crimen organizado y sus prácticas sangrientas se dio a conocer recientemente. De acuerdo con letra roja, el clip muestra a supuestos sicarios del Mayo Zambada ejerciendo alguna especie de venganza en contra de presuntos miembros de la organización criminal Guardia Guerrerense. En el video se puede ver cómo torturan a un joven, aparentemente menor de edad, a quien, aún estando vivo, cortan el vientre con un afilado cuchillo y exponen sus órganos sin tocarlos para finalmente romper su caja torácica y arrancarle el corazón. Mientras todo ocurre, el joven lanza alaridos de dolor. Además, se puede ver que acostaron al joven sobre el cuerpo decapitado de otra persona. Tras sacar el órgano palpitante, el cuerpo del asesinado continúa presentando espasmos. El video es sumamente fuerte, por lo que se recomienda total discreción. Si deseas verlo, haz clic aquí. Guerrero ha presentado una tendencia creciente de asesinatos, cada vez con mayor violencia, la cual se hace aún más grave cuando se trata de venganzas y asesinatos de rivales. Según el debate, el hecho ocurrió el 17 de enero de 2018, en el municipio de La Unión, Isidoro Montes de Oca, ubicado en el límite de las regiones de Costa Grande y Tierra Caliente, lugar donde últimamente se han hallado los restos de otras personas destazadas. Los sujetos que perpetraron el sangriento crimen han sido señalados como presuntos integrantes de la nueva familia y los viagras. Con información de Letra Roja y el debate, fotografía ilustrativas de sicario y policías tomadas del debate y el diario del narco, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.